Hay que cambiar el modelo que nos trajo hasta acá, que fue extractivo, consumió todos los stocks energéticos, granarios, mineros, marítimos, ganaderos. Fue dirigista, lleno de un voluntarismo normativo de la Argentina, generando corporaciones de empresas, sindicatos, políticos, jueces. Fue deficitario, aumentó el gasto público de un 25%, del PBI a un 50% y eso lo cubrió fabricando billetes, con más impuestos, con más endeudamiento. Ahuyentó inversiones, consideró que el mercado chico y el consumo de ese mercado le alcanzaba. No cerró al mundo entablando estrategias internacionales en base a una mirada ideológica o de protección política. El rumbo que plantea el actual gobierno nacional tiene dos objetivos de corto y mediano plazo que nosotros compartimos. Por un lado, estabilizar la economía. Y por otro lado, producir las reformas estructurales de nuestros mercados y del comercio. Tenemos que romper el estatus quo. Para estabilizar la economía también compartimos que el gobierno ataque tres frentes. En déficit fiscal, la inflación y que al ahorro, además de la nación, lo tengan que hacer las provincias. Los medios usados por el gobierno no los compartimos porque prescinden de la gestión. No prioriza, no focaliza, hay un abordaje a trazo grueso. Yo creo que se entiende porque son pocos funcionarios, pocos cuadros técnicos y no han tomado los cientos de lugares decisionales del Estado. Licuadora versus gestión. Para obtener el déficit cero, aplica en licuadora, que significa que después de una devaluación del 120%, la inflación mensual le quita el poder adquisitivo a los salarios, haciendo que jubilados, trabajadores, sectores medios y los más bajos se lleven la peor parte. La alternativa a la licuadora es la gestión, que focaliza los lugares donde debe producirse el ajuste, como regímenes de protección impositiva de determinadas empresas, como jubilaciones de privilegio, como el déficit de las empresas públicas, como la segmentación de las tarifas. Recesión versus anclaje monetario. Para bajar la inflación, el gobierno enfría la economía, generando una recesión brutal. ¿Qué va a lograr que bajen los precios? Porque ¿quién va a subir un precio si ya al precio que lo tenés no te lo está comprando nadie? La alternativa a eso es un programa de anclaje monetario que el gobierno todavía no presenta. No sabemos si va a dolarizar, si vamos al bimonetarismo, si va a cerrar el Banco Central, o si tomara nuestra idea a lo peruano de reformar el estatuto del Banco Central para darle autonomía, independencia, y que deje de ser el prestamista del tesoro fabricando billetes cuando el presupuesto no le alcance. Conflicto con los gobernadores versus pacto fiscal. Para lograr que las provincias hagan su parte del ahorro, el gobierno corta intespectivamente todas las transferencias, ejecuta deudas, y trata de la misma manera las provincias que hicieron bien las cosas de aquellas que se pasaron despilfarrando los recursos. La opción de la gestión es un pacto fiscal, que genere incentivos, premios, castigos, aquellos gobiernos que cumplan metas de ahorro, de disminución de empleados, de baja del peor de los impuestos que es ingresos brutos, a cambio de fondos nacionales. El segundo gran objetivo que compartimos también es que en paralelo se realicen las reformas estructurales del mercado, desburocratizar y desregular. Desburocratizar es simplificar, modernizar, digitalizar la relación de la administración con las necesidades del ciudadano, de la actividad económica, es la reforma del Estado, es la reforma administrativa, que haga que sean más eficientes las políticas públicas. Desregular, en cambio, es quitar un conjunto de legislaciones que partiden de una base teórica de defender a quien se encuentre en una posición económica de inferioridad, generando sistemas de protección de empresas, de actividades o de individuos, creando normas de orden público, es decir, que no las pueden cambiar ni la autonomía de la voluntad de las partes. En términos teóricos, uno puede compartir los objetivos de muchas regulaciones. Pero ¿qué pasa? En términos prácticos, el abuso de la regulación, sumado a la ineficacia de nuestro Estado, ha hecho de nuestra economía y de nuestras relaciones contractuales una de las más embarañadas, burocráticas y paralizantes, generando verdaderas corporaciones que se benefician, o del no cobro de impuestos que otros en idénticas situaciones tienen que pagar, o haciendo que vos termines comprando bienes y servicios más caros porque esas actividades no compiten. Reformas discursivas versus reales. El camino tomado por el gobierno para encarar las reformas es discursivo y electoral. Es exitoso en convencer al ciudadano de la necesidad de las reformas. No entiende bien, pero hace falta. Pero por su forma, su confrontación, la precariedad, no cumple el objetivo. El gobierno gana la batalla comunicacional, se ponen víctimas de la política, los gremios, del poder judicial, pero el ciudadano no ve la reforma. No la ven. El gobierno, entonces, inventa el principio de revelación con la ley ómnibus. Dice, bueno, menos mal que no salió, así sabemos de qué lado están los políticos. Pero es una muy buena reforma que tendría que haber salido y porque el gobierno improvisa, la manda a la comisión sin saber que la sepultaba, nos perdemos esa reforma. El gobierno te explica que la CGT actúa corporativamente, que las cámaras laborales también. Gana discursivamente. Pero, ¿quién no sabe eso? Al final del día, la reforma laboral que necesita el país está parada porque se intentó hacer por decreto. La campaña ya pasó. Ahora importa que las cosas se sucedan. Si el propio gobierno se definió como vilardista, debiera preocuparse por que las cosas pasen. Reformas precarias versus sustentables. Igual las reformas, las haces con decretos emergenciales, facultades delegadas, DNU, presupuestos prorrogados, tienen embates judiciales y no generan la confianza para que vengan las inversiones que el país necesita. Por eso, la opción de la gestión es que se articulen en el parlamento para que se sostengan en el tiempo. Liberadoras reformas versus cambiar una corporación por otra. Si el gobierno nos libera de los gremios que insólitamente administran las obras sociales, pero no toma la precaución de evitar que caigamos en comportamientos oligopólicos de cinco prepagas que administran el 80% del sistema en la Argentina y que ya están abusando de los usuarios con brutales aumentos, lo que termina pasando es que cambiamos una corporación por otra corporación. El gobierno ahora acepta estas sugerencias que le hacemos y que le hace, paradójicamente, el Fondo Monetario. No hay inversiones ni se sostienen las reformas sin leyes ni acuerdos y no hay plan económico sin sustentabilidad social. Fiel a su estilo, acepta, pero retrocede atacando. A mí me tiene sin cuidado. Y envía un conjunto de reformas institucionales que compartimos, insiste con la ley ómnibus, en buena hora, y envía un pacto fiscal. Espero que haya aprendido de sus errores y que estos temas sean una realidad y no simplemente un discurso. ¿Por qué cooperamos con un gobierno que nos destrata, que nos insunte, que paradójicamente mantiene un silencio con el kirchnerismo? Bueno, porque muchas veces siento que el discurso del gobierno tiene como objetivo ordenar el sistema político de manera de ponernos a nosotros en contra de la reforma y a favor del estatus quo. Y nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos a favor de cambiar el estatus quo que nos trajo hasta acá. ¿Por qué cooperamos con un gobierno pese a que no estamos de acuerdo ni con la licuadora, ni con la brutal recesión, ni con el conflicto con los gobernadores? Bueno, porque sí estamos de acuerdo con que de una vez, y de forma rápida para no repetir, el error del gradualismo que nosotros cometimos, se tomen decisiones que logren estabilizar la economía. Y como no estamos de acuerdo con los medios y las formas con las que van logrando nuestro mismo objetivo, es que personalmente aviso que Milley está haciendo su propio remes lénico. Está cumpliendo una etapa que por su medio y su carencia de gestión tiene que ser superada. Y acá aparece la diferencia final que tenemos de modelos y de miradas de país, una vez lograda la estabilidad y las reformas. El futuro que esta gestión imagina es un modelo fiscalista, importador y primarizante. Nosotros, en cambio, creemos que la Argentina tiene que ir a un modelo productivo, exportador y con un Estado eficiente invirtiendo en infraestructura tecnológica y fundamentalmente en una gran revolución educativa. Tenemos peros, sobre la marcha del gobierno, un montón de peros. Pero hay dos formas de colocar los peros. Una que justifica el status quo. Me gustan las reformas, pero el estilo del presidente es un desastre, conclusión no voto nada. Y otra proactiva. El estilo del presidente no me gusta, los medios tampoco, pero necesitamos estas reformas. El gobierno tiene aún un cheque de 120 días. La moneda está en el aire, la ruleta está girando, la gente tiene esperanza de que le vaya bien, la esperanza de quien va al casino y está apostando con su sueldo, con el colegio de sus chicos, con la salud de su familia. Yo tengo la esperanza de que le pegue, de que le emboque y tengo la esperanza de que todas estas advertencias y que todos estos riesgos que señalo al final estén equivocados.